Paz de vida, cuerpo del Señor, Santa copa, Cristo reto, su justicia nos convertirá, poderes servir porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, fráciles seres humanos, somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Paz de vida, cuerpo del Señor, Santa copa, Cristo reto, su justicia nos convertirá, poderes servir porque Dios es amor. Ustedes le llaman Señor, y no alaba de los pies, haga lo mismo humilde, sirviéndose unos a otros. Paz de vida, cuerpo del Señor, Santa copa, Cristo reto, su justicia nos convertirá, poderes servir porque Dios es amor. No hay esclavos ni libres, no hay mujeres ni hombres, solo aquellos que heredan del reino que Dios prometió. Paz de vida, cuerpo del Señor, Santa copa, Cristo reto, su justicia nos convertirá, poderes servir porque Dios es amor.